Tantas veces tú ves la conexión, vos vas a volver a conectar mi hermano, además no le cojas a mí más mensajes, si el mensaje era cortivo era darte la vuelta de la manzana en la plaza para explicarte que yo a ti no te me escondo y tú puedes esperar por ahí para que me recoja si quieres, pero mi hijo no va al servicio militar a hacer ustedes, son unos tortilleros que dijeron que no era obligatorio y ahora le están mandando citación a mi hijo, no, para ganarse este jueguito hay que matar a Chao Can y por mi hijo, tienen que pasar por encima de mi cadáver, cadáver, no hay otra manera, no hay muela, no es cárcel, no es nada de eso, es que me vas a tener que fusilar, conmigo no hay arreglo conmigo por medio, conmigo por medio, no, no hay arreglo, no hay arreglo hacer, no hay arreglo loco, yo nací para esto, yo nací para esto, normal, nací para esto, para la presión, para guapería, para cabronar, porque puedo hacerlo, no como tú, ni como tú, 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 tú g-20, tú es coliasta, no, yo sí puedo, verdad, vivir de eso, a mí me gusta esto, loco, por encima de mi cadáver es como único el torné te va al servicio ustedes lo dijeron no fui yo ustedes se escucharon oye para la gente de la seguridad del estado para que no se van a hacer los malos que una vez porque una vez estaban diciendo que no hay dos caminos la van a enterarse que voy a esperar voy a salir caminando para esperarte a que me recoja y el martes bueno mira te voy a dar un aviso le están solicitando a mi hijo para el martes lleva a todo el ejército ese que tú tienes atrás ve tú la policía toda la seguridad del estado para que cojan asiento ahí y se echen como es que yo me pongo ya para que veas para que veas la dimensión tú ven las 21 se las estoy contando deja que ruede la directa al final no vas ni la cara a hacer como tú te vas a parar ahí va a decir que el servicio militar nunca fue obligatorio en Cuba y ahora vas a citar a mi hijo a hacer por encima de mi cadáver es como único ya te lo eché ahí en la plaza solo para que no me vayas a decir que si fui con piquete no nada de eso yo siempre yo siempre ando solo a mí hoy estoy en el modo en que tú querías conocerme a mí y Gracias por ver el video.